Y estamos súper emocionados porque carteras, bolsos, es lo que nuestras tiendas siempre están viendo. Así que acompáñenme, les voy a mostrar un momento algunos de los estilos que tenemos disponibles en tan solo dos lotes, que es lo último que nos queda. Pueden ver diferentes modelos en todas nuevas. Marcas como Jessica Simpson. Estilos de diferentes tamaños, grandes, medianos, pequeños. Coat pads. Esta es una Nine West. También tenemos las mochilas que también están ahora muy en tendencia. Carteras. Todo nuevecito, 100% original. Belleza de estilos. ¡Gracias! 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 Lo mejor de esos lotes es que por la compra de uno de ellos le regalamos sombreros para accesorios y así se puede regalárselos también a sus clientes. Gracias por ver el video.